Y la disputa por el gas está cada vez más tensa. Alemania ha tomado, como les comentábamos recién en los títulos, la decisión de tomar directamente la filial germana de una refinería rusa. Algo que definitivamente va a traer consecuencias, al menos de carácter diplomático, por esta posición que ha tomado el gobierno de Olaf Scholz frente a la preocupación que empieza a generar mientras se acerca el invierno, la falta de gas. El Ministerio de Economía y Protección del Clima alemán también anunció a esta medida que contará con el control de las tres refinerías de las que dispone la compañía rusa en el país, después de justificar que no había suficiente producción de las destinerías de petróleo. Según los datos del propio Poder Ejecutivo alemán, esta filial representa hasta un 12% de la capacidad de procesamiento de petróleo en Alemania, por lo que trata de una de las empresas más importantes del país. De este modo, el control de las destilerías en las localidades de Vauberg y Karlsruhe, ubicada en el suroeste del país y cerca de la frontera de Francia, permiten contrarrestar lo que es la amenaza rusa de cortar el suministro de gas de cara al próximo invierno. Gasprom, Alemania, dedicada al comercio y almacenamiento de transmisión de energía, fue adquirida por Berlín para asegurarse el suministro energético y ante la falta de seguridad jurídica de la empresa que argumentó el Ejecutivo de Scholz en abril. Actualmente, esta filial de la gasística rusa es controlada por la Bundesgasgentur, que es el organismo dependiente del Ministerio de Economía alemán. En su caso, el control por parte del regulador de energía alemán continuará vigente hasta el 30 de septiembre, fecha en la que se decidirá si se prorroga o no el control. Por último, a esta decisión se suman otras decisiones como el rescate de la gasística Uniper durante el pasado verano, cuya inversión, atención a la cifra, alcanzó los 19.000 millones de euros para que el gobierno asumiera en aquel entonces parte de su capital. ¡Gracias!